¿Cómo están la gente de Caí Larga? ¡Sí! ¿Dónde están los mujeres? ¡Sí! ¿Dónde están los varones? ¡Sí! Siempre uno, por generaciones, generaciones y tras generaciones, uno ha escuchado estas canciones en todas las radios, e incluso se siguen tocando mucho más que antes. ¿Por qué? Porque son clásicos de la música, y obviamente hay que destacarlos. Para nosotros es un gran honor, es un placer tenerlos acá en el baile de la Contagua, habíamos estado conversando con ellos, nos decían, primero hay que nos invitan acá al baile de la Contagua y a la representación de la mano de la invitada. Pero para nosotros es un honor tenerlo en Caí Larga, clásico de la música, grandes éxitos. ¿Quién lo ha escuchado por ahí alguna vez? Cuatro sitios, ¿cierto? La mano y la brilla, la pobre niña, por ejemplo, olvidarte nunca. ¿Quién lo ha escuchado? ¡Todo el mundo! Bueno, por eso nosotros, bueno, queríamos tener presente en esta fiesta tan importante que se echa para todos ustedes. Y obviamente, gracias también al alcalde, el señor Sobrega Salazar, al honorable Consejo Municipal, a Secretaría de Quinta Región, a toda la gente que trabaja algo a 20 para preparar este gran evento. Vamos a brindar un fuerte aplauso porque ellos ya de esta actuación van a viajar a México. Un fuerte aplauso porque en este instante vamos a escuchar los grandes éxitos de la música y el recuerdo, junto a esta gran agrupación nacional. ¡Gracias! 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 Nosotros esta noche detendremos el tiempo y nos vamos a situar por aquellos años que muchos de ustedes como nosotros también de cabello negra, así que la quinta. Y vamos a revivir con esta canción que para la noche de peso en el recuerdo nos paramos más jóvenes y nos vamos a explicar que con estas canciones a sus padres se negocieron con estas canciones ellos están escuchando lo que vivían a sus padres y a sus hijas. Vamos entonces a continuar cantando el amor, con uno que es muy hermoso y otro que es muy hermoso. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes van a tener un gusto cantarlo, pero a mucho gusto escucharlo. Y lo titulamos La Pobre Vida. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Esta canción que he traído aquí en Pimbo, La Corre, El Seño, El Seño, El Seño, todo eso, que es el tema de la que, de nuestra primera grabación, y de que, ¡Gracias! La evolution! ¡No nos va a dar desoh antes de todo esto! она whereas... ¡Ya нет! quengo rinco la lada 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 piquito rinco la lada lada piquito rinco vengo y shortage Y ustedes, por supuesto, quieran hablar de acá. Ya, entonces, como les digan, quiero hablar también, señor doctor. Y los vinculamos, vengan ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.